Ahorita estamos haciendo una actividad de venta de pollo para sacar fondos para la casa. ¿Quién los apoya en esta actividad? La gente, amigos, bienhechores. ¿Y los fondos en qué serán utilizados? Pues se utilizan porque ya se nos vienen los gastos de la escuela, uniformes, inscripciones, útiles escolares. ¿Están recibiendo actualmente algún apoyo externo? Poco, poco. Sí estamos recibiendo, pero muy poco. Necesitamos también más ayuda de la comunidad porque se nos vienen gastos muy fuertes en la entrada de la escuela de las niñas.